El año 2012 del nivel primario. Este año es muy especial para la comunidad Brick Tower, ya que celebramos los primeros 10 años de existencia, 10 años de sueños realizados, de logros, de crecimiento. Damos comienzo recibiendo a la fanfarria militar Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballos, General Don José de San Martín, a cargo de su director, el mayor de banda, Dante René Ruiz Díaz. Esta tarde el crecimiento es totalmente injusto, ya que en marzo se cumplió con 200 años de su creación. Gracias. Gracias. Cantemos con fuerza la canción patria para fortalecer estos sentimientos. Gracias. 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 Gracias a todos. Lo queremos. Hoy la verdad que es un día de fiesta, no solamente porque iniciamos un nuevo ciclo lectivo, sino porque para todos los que estamos en educación, celebrar 10 años de un proyecto educativo es todo un logro. Y la verdad que en eso el reconocimiento a Mónica y a Graciela que supieron sentar las bases de una propuesta educativa de la que hoy todos formamos parte. Un fuerte aplauso para ellos. No, 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 lo soltamos todos juntos. Deja dos soltos, ahora me levanto. ¡Feliz, feliz de su vida! ¡Feliz de su vida! ¡Feliz de su vida! ¡No, no, 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 no! ¡Feliz de su vida! ¡Feliz de su vida! ¡Feliz de su vida! ¡Feliz de su vida! ¡Gracias! 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 Habrá el soldado heroico cubriéndose de gloria ... ...